hoy tendremos muchas cosas en este día primero hablaremos de cirugía del cáncer de próstata segundo tendremos una entrevista de cáncer de mama y tercero hoy es día de decisiones médicas tú como quieres vivir saludable contento feliz relajado radio mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza quiero vivir los temas médicos de tu interés tratados por un especialista el doctor gilberto priego tu cita está lista adelante y 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 chupa rosa que voy a ser para vivir y 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 Si revuelas por aquí Mejor ponme la de la chancla Le dice un muchacho a su mamá ¿Ya ves mamá? Tú creías que nunca lograría nada en la vida Y ahora soy un doctor famoso Le contesta la mamá Ajá, claro Pero no se te olvide que es la botarga del doctor Simi Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir Yo soy el doctor Gilberto Priego Y hoy como todos los días Primero dándole gracias a Dios nuestro Señor De haber despertado y haber despertado con bien Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida A este tu cachito de medicina Tu segmento en donde lo único que queremos Es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender Punto y se acabó Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes Pero como platillo principal Vamos a tener aquí de invitado A nuestro queridísimo amigo El doctor Arturo Rodríguez Ciruján urólogo Para hablar de cirugía en el cáncer de próstata El cáncer que bueno más afecta al hombre Y que es importante conocerlo Por otro lado también vamos a tener una entrevista telefónica Con mi gran esperanza AC En donde vamos a platicar con el doctor Roberto de la Torre López Acerca de cáncer de mama Y por último Hoy es día de Decisiones médicas El caso parece sencillo Pero implica la vida de una persona Esta es una paciente que se le diagnostica un cáncer de mama Y se le dice que se tiene que operar Se le explica que la cirugía en el estado que está Es prioritaria y que se debe de operar Y que después se complementaría Con lo que sería quimioterapia y radioterapia De acuerdo a los hallazgos que se hallen durante la cirugía Pero de que se le tiene que hacer una mastectomía Se le tiene que hacer Por ahí sale Siempre, siempre sale La prima, la comadre En este caso es una prima Que sabe más Que todos los médicos del mundo Punto Y le dice No comadre Yo conozco un lugar En donde te aplican Polvo sagrado de los aztecas Así se lo dijo Fíjense, los aztecas todos se murieron ya O sea, ya no hay aztecas Para acabar pronto Pero bueno, pues está el polvo sagrado de los aztecas Y la señora Decide Dejar a un lado La cirugía, la quimio, la radio Y se va con estas personas Que están ahí por la calle de Obregón En un parquecito Este, casi esquina con Bueno, arribita entre Belisario Y la siguiente calle Que no sé cómo se llama Ahí están O sea, digo Para que no crean que Esto es invento Y ahí le garantizan Y le dicen Que le van a curar el cáncer de mama Que los doctores Lo único que quieren es lastimarla Y claro, sacarle el dinero Y entonces le dice la señora Entonces aquí va a ser gratis No señora Es que el polvo sagrado de los aztecas Cuesta casi lo mismo Que lo que le van a cobrar De todo junto, eh Cirugía, quimioterapia Pero yo te garantizo Sin lastimarte Que vas a tener Una curación Seis meses después La señora ya llega De regreso con el médico Porque trae una hemorragia Porque ya ulceró el cáncer La piel Y está sangrando La situación aquí está En que la hija Quiere demandar A estas personas ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿Cómo lo manejas tú como médico? O sea, negligencia O sea, te pide un certificado Y tú dices Bueno, yo como médico ¿Qué hago? Esa es la pregunta Esa es tu decisión ¿Qué harías ahí tú Para poder auxiliar Desde el punto de vista Legal, administrativo Esta persona Que de entrada Les digo Que perdió su oportunidad De vida Finalmente La paciente Ya con un cáncer ulcerado Pues sus posibilidades Son mucho menores Y le tumbaron Lo que ni se imaginan De dinero ¿Pero qué harías tú Como médico? Eres esta persona Te pide ayuda A la hija Para poder hacer algo Para poder detener A estos mafiosos Y conste Es un médico ¿Qué harías tú? Participa Y llévate uno de estos Superchecos básicos Que te regala Laboratorios Chopo Care Uno A través de nuestras líneas Telefónicas 3122-1190 Y 3647-1883 Y otro A través de la línea Whatsapp 3310-190712 Así de que ya lo sabes Participa Dinos ¿Qué harías tú? ¿Das un certificado? Vas y testificas ¿Qué harías tú? En este caso ¿Cómo le puedes Echar la mano? ¿O no te involucras? ¿Si te involucras? ¿Fue tu decisión? ¿Qué haces? Platícame Tú eres el médico Que están acudiendo Seis meses después De que tú diagnosticaste Este cáncer de mama En un estadio Todavía operable Y ahorita ya llega Ulcerada ¿Qué harías tú? Participa Y bueno Pues ya aquí está Mi invitado Mi queridísimo amigo El doctor Arturo Rodríguez Bienvenido Gracias por estar aquí Gilberto Muchas gracias por la invitación Feliz día a todos Nuestros radioescuchas Feliz día Que te festejen mucho Todas tus novias ¡Eso! Feliz día Ah pues si hoy es día Del amor y la amistad El día del nacimiento De la ciudad de Guadalajara Acordémonos que la ciudad De Guadalajara Se dice Que fue fundada Un 14 de febrero Ah Pues más razón Porque aunque yo no nací Completamente aquí en Guadalajara Me siento como tapatío ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si te me quedas Viendo a los ojos Uno me brinca Y el otro me baila ¡Ojos tapatíos! ¡Vámonos! Si deseas concertar una cita Con Rod León Marca al 3311310452 Es especialista en nutrición humana Tu salud está en el 1040 Continuamos en tu programa Quiero Vivir En Radio Mujer Para su conocimiento La palabra lunes Al revés es Cenul Y cenul Y cenul Es un método De tortura Usado en la edad media Que provocaba Una muerte Lenta Y dolorosa Yo creo que por eso Dice uno el lunes No inventes Que bárbaro Bueno Quiero agradecer También el día de ayer Que me sentí Así como raro Ser entrevistado En un canal De cocina Entre fogones Con el chef Ariel A quien le doy las gracias Por haberme invitado Que dimos esta receta De la sopa de salmón Me sentí Pues raro Diferente No pues es que no es lo mismo Estar aquí de este lado Que estar del otro lado Es que el día de ayer Del viaje a Finlandia Me traje el sabor Del caldo de salmón Yo ya lo hice aquí en Guadalajara Y me quedó muy rico Y entonces compartí la receta Ah muy bien Entonces ayer me entrevistaron Entre fogones Pero se siente raro Estar donde tú estás Arturo En un área que no es la tuya Porque finalmente Pues chef es para mí un hobby Y entonces así como que Me sentía raro Pero me sentí muy a gusto Muy acogido Muy recibido Y bueno pues con mucha Mucha vibra positiva Y hoy con nosotros El doctor Arturo Rodríguez También hoy es día De decisiones médicas Ahorita le voy a pedir La opinión al doctor Arturo Rodríguez En cuanto a estas terapias alternativas Cuando se trata de cáncer Recuerda que el cáncer No anda con fregaderas O sea tu vida corre peligro En este caso esta señora Se le diagnostica Acude a estas personas Que están por la calle de Obregón En un parquecito No sé cómo se llama El parquecito este Y le cobran Lo que le costaría La cirugía La quimio La radio Poniéndole polvos O lodo sagrado De los aztecas Que no entiendo yo De dónde sacan eso De lodo sagrado De los aztecas Seis meses Hasta que llega ulcerada Regresa al servicio Ulcerada Y la hija Quiere meter pleito A estas personas Y te pide la ayuda O sea Tú qué haces Como médico Das Dices O cómo está la cosa Qué harías tú Participa Para que te lleves Uno de estos dos Super check-ups básicos De laboratorios Chopocare En donde son cerca De 40 elementos Que te hacen en sangre Uno a través De las líneas telefónicas Y otro a través De la línea Whatsapp No se te olvide Poner tu nombre Y tu participación Y me imagino Que en el cáncer De próstata Pues más Si alguna vez Te has de ver Topado con Estas terapias Alternativas En donde a lo mejor Si lo que tienes Es una contractura muscular Pues órale pues Que te pongan lodo De ahí no va a pasar A lo mejor Pero cuando ya estás Hablando de palabras Mayores Como cáncer En donde ya Pues ahora si La vida corre peligro Te lo pregunto Un cáncer de próstata Le cuesta Le puede Le puede costar La vida a la persona Evidentemente Que le cuesta La vida a la persona Y ahorita Inmediatamente Desde que empezaste A plantear el caso Al principio del programa Se me vino a la mente Un paciente Que tuvimos nosotros Con cáncer de próstata Este paciente Lo tenemos En un protocolo De investigación ¿Qué es esto? Es decir De los medicamentos Que van a surgir nuevos Para el tratamiento Del en particular Cáncer de próstata Te invitan A que tú pongas Pacientes en ese Nuevo tratamiento Este paciente Era un paciente Con cáncer de próstata Que el cáncer Ya lo tenía Está en los huesos Lo teníamos nosotros En un protocolo De tratamiento Con un medicamento De costo aproximado Mensual De 60 mil pesos Cantidad que es muy difícil Para la gente tener Y que reciben De forma gratuita A través de un protocolo Bueno, él estaba En el protocolo Las metástasis Habían disminuido De tamaño Algunas habían desaparecido Pero donde por ahí Aparece un compadre Que le dice No compadre Más rápido Con uña de gato Y le da uña de gato Y a la segunda toma De la uña de gato El paciente se pone Amarillo como canario Ándale La bilirrubina Y esto Me lo vas a entender Tú perfectamente Y lo explicarás Al público mejor que yo La bilirrubina La traía en 25 Ay hijos No, pues manchaba Las sábanas Bilirrubina total De 25 Entonces Afortunadamente Nunca hizo Ninguna alteración Neurológica Nunca tuvo Ni sueño Un poco de somnolencia Nada más Entonces Como estaba en un protocolo Aparte Como tu obligación Como médico Era investigar Qué le había pasado Entonces Trae una metástasis En el hígado Trae algo en la vesícula biliar Trae algo por ahí Pues le escarabamos Por todos lados Tomografía Resonancias Estudios en sangre Jamás encontramos La causa De ese Y de ese Hiperbilirrubinemia Que tuvo el paciente Como estaba en protocolo Diariamente Yo tenía que llenar Entre 3 y 10 formatos Que tenía que enviar A la Organización Europea De Salud A la EMEA A la FDA Aquí a México A la COFEPRIS A la Secretaría De Salud Jalisco Bla 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 Todo eso Todos los requisitos De informar De informar un evento Adverso grave En un paciente En un protocolo Al final de cuentas El paciente Se recuperó Nunca recuperó La bilirrubina Bajó únicamente A 4 Nunca bajó de ahí Y a la semana De que salió Del hospital Con una bilirrubina De 4 El paciente Falleció Jamás supimos Que lo mató Pero bien Que pudo haber sido Lo que dicen Es que es natural Pues como Eso que quiere decir Es algo extraño A tu cuerpo Lo que sabemos Es que disparó Todo esto Fue la uña de gato Y ya después Buscándole la literatura Y obviamente Comentando con todas Esas instituciones Que han recibido reportes Por ahí surgieron Que había otros reportes En Latinoamérica De gente Que había también Consumido uña de gato Y que habían desarrollado Una hiperbilirrubinemia Y habían fallecido Entonces Que es lo peligroso De todos estos tratamientos Que no hay un estudio Científico Que los avale En alguna ocasión La habíamos platicado Y este sábado Que fui invitado A dar una conferencia Ante médicos internistas En la ciudad De Tuxtla Gutiérrez Yo les insistía Los extractos de plantas Que se promueven Para la próstata Tanto cáncer Como benigna No tienen un estudio Científico Que los avale Ya una revisión Que se hizo En el 2005 En un consenso Donde el grupo Más grande De análisis Fue el grupo De análisis De fitoterapia Es decir Tratamiento con plantas No encontró Ningún beneficio De las plantas Son reportes Aislados Que a alguien Le fue bien Fue chiripazo No fue el funcionamiento Entonces En lo personal Mi recomendación es El tratamiento Médico Que se da Tiene un Una investigación Científica muy fuerte El día de hoy De tal manera Tiene una plataforma Y un soporte Muy fuerte Ha sido estudiado Hoy día Los medicamentos Para poder ser aprobados Pasan por estrictos Controles de calidad Y de seguridad A través de las instituciones De las instituciones De salud Que se encargan En nuestro país COFEPRI se encarga De hacer estas revisiones Para poder probar Incluso podemos encontrar Algunos medicamentos Que si están aprobados En nuestro país Y que no están aprobados Por ejemplo En Estados Unidos Esto es Que los controles Que hacen otras instituciones De salud Son más fuertes Entonces Si la recomendación es Si usted tiene Una enfermedad Cualquiera que sea Que sea Y sobre todo Si se trata de un cáncer No recurrir A las hierbas Hay que hacer caso A los tratamientos Farmacológicos Probados y comprobados Que tenemos Los médicos En nuestros armamentarios Y que esta es una alerta Real y vigente En nuestro tiempo Y en nuestro queridísimo México En donde Como la otra vez Me pasó un paciente cirrótico Con una cirrosis Que ya con mucho Mucho esfuerzo Por parte de él Y medicamentos Que le dice Había compensado Y llega alguien Y le dice No compadre Estás equivocado Y empieza a te echar Esta de clorofila Y le empieza a dar Suero de clorofila Y el paciente Se dio una descompensada Entonces cuando el paciente Me lo comunica Yo le digo Este No es que mi comadre Fue la que me dijo Le digo Mira yo me chute Trece años Estudiando para poderte Dar tratamiento Me imagino Que jodido Jodido Estudió quince años Tu comadre Esto mismo No Ah entonces ¿Cómo me cambias? ¿Cómo me cambias? Ven nomás Estás otra vez Con asitis Estás con retención De líquidos Estás amarillo Otra vez O sea ¿Cómo me cambias? Quiere decir Que tu comadre Estudió dos años Más que yo Y sabe más que yo Pero no nomás Estudió dos años Más que tú O sea Tú hiciste Trece años De medicina La especialidad La especialidad Pero aparte ¿Cuántas veces al año Vas a congresos Gilbert? Dos veces al año Ok Entonces no has dejado De estudiar No, no, no Entonces tú tienes Desde el ochenta y cinco Vamos En el ochenta y cinco Te graduaste Seis años antes Entraste a medicina Desde el año setenta y nueve Que entraste a medicina Tienes estudiando Llevas a la fecha Ya cuarenta años estudiando Treinta y nueve años Estás cumpliendo estudiando Y te van a comparar Y te vas a comparar Con una comadre Es que es eso La gente dice No, es que usted estudió Sí, yo estudié a lo mejor Doce años Para ser urólogo Pero yo Todas las semanas Mínimo Yo tengo dos sesiones Académicas Vamos quitándole una Porque una son De casos clínicos Tengo una sesión bibliográfica Todos los jueves De siete y media Ocho y media Tengo una sesión bibliográfica Todos los jueves del año ¿Sí? Entonces Me sigo Sigo estudiando Claro Sigo estudiando Y te van a poner Con un yerbero Con una comadre Con un compañero Entonces Ojo Ojo La verdad es que La información que tiene el médico Es un bagaje de información Muy fuerte Muy sólido Que lo discutimos entre nosotros A veces Que el darle solidez a esto Y bueno Le está recurriendo El grave problema Ahorita que me decías Que opinaba yo Al respecto de esto El grave problema Es que no hay una forma legal En nuestra justicia mexicana Tan irregular Que parece que ahora Que se reunieron por ahí Creo que fue en el Royal Pedregal De la Ciudad de México Tuvieron el fin de semana No Este fin de Este lunes Perdón Este lunes Se reunieron Tratando de arreglar Algunas cosas De nuestro sistema judicial mexicano Porque si ya está Agarrando infragante A un ratero Si después no vas Y reportas A las 12 horas Lo sueltan Hay este tipo de gente Que recomiendan tratamientos Que no van ¿Qué pasó con aquella mujer Que inyectaba aceite de cocina Para hacer crecer Los lunes? A la Matabellas La Matabellas ¿Dónde está? No sé si ya saldría De la casa Ya salió Ya salió Ya salió El proceso no estaba bien fundamentado Hubo gente que no sostuvo Sus demandas Ya tenía Y tanto daño que hizo Y tanto daño que hizo Sí, porque a mí me tocó Ver fotografías De penes echados a perder Este Los pompis que parecía Naranja Horribles A mí me tocó ver La foto de un hombre Con el pene echado a perder Que le inyectó Que para hacerle crecer el pene Imagínate nada más No, no, no Ay Dios Tanto que platicar Pero hoy nuestro tema Es cáncer de próstata Tenemos que irnos al bisturizazo Yo creo que vamos a tener Que dejar el tema Para otro día Hoy es día De decisiones médicas Participa Vámonos ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí En tu programa Quiero Vivir En el 1040 Radio Mujer Hay chupa rosa ¿Qué voy a hacer Para vivir? Tan lejos de ti Si siempre vuelves Y revuelas por aquí Ay chupa rosa ¿Qué voy a hacer? Ay chupa rosa Si él canta Yo también canto Hoy es día de decisiones médicas Hoy es día de decisiones médicas El caso parece sencillo Sin embargo Implica la vida de una persona Cáncer de mama Estadio adecuado Para ser operada Se convence Por la comadre Una prima La llevan ahí Por la calle De Obregón En frente de un parquecito Que está ahí Entre Belisario Y la que sigue arriba Y le ponen Lodo O polvo Lodo Sagrado De los aztecas Le cobran una millonada Y le garantizan Que la van a curar Seis meses después Llega con el cáncer De mama Ulcerado Y la hija Quiere el apoyo De usted Como médico De ustedes como médico Para demandar Reclamar Este No sé Usted tú Te prestas No te prestas Haces caso No haces caso Dices no Pues yo que puedo hacer Haces un certificado Que se yo ¿Qué harías tú? Participa Este caso te llega a ti Y la señora llega ahí Pidiéndote ayuda Para resolver su situación ¿Qué harías tú? Participa En uno de estos dos Super check-ups básicos Que te regala el laboratorio En la sucursal Chopo Care De Justo Sierra 2350 Obsequio De mi querido amigo El licenciado Carlos Ramírez En donde Él Bueno pues de todo corazón Les regala estos dos Super check-ups Uno a través de la línea telefónica 3122-1190 Y 3647 1883 Y otro a través de la línea WhatsApp Que es una mensajería 3310-19-0712 Participa Y bueno No nos queda mucho tiempo Arturo Por estar platicando Pero me pareció Que dentro de A lo mejor dejamos El tema de cáncer de mama Para poderlo desarrollar Perdón De próstata Para poderlo desarrollar Adecuadamente Pero si Me gustaría Un poquito más En todo este tipo De De tratamientos Alternativos Que como tú dices No están regulados En donde Yo les digo Que el efecto secundario Más importante Que tienen Dañino Para las personas Es la pérdida De tiempo Y en donde De vez en cuando Te brincan Efectos secundarios Como este señor Que se puso Como canario Todo amarillo En tu experiencia Hablabas de próstata Existen Pócimas Hierbas O algo Que eviten El cáncer De próstata Que hagan Que no crezca La próstata Que hagan Que puedas Hacer bien De pipí Cuando ya pasan Los 40 años O sigue siendo Primordial La revisión Checar la próstata El antígeno Prostático Esta medicina Preventiva De lo que es El cáncer Del hombre La hiperplasia Prostática Aprovechando Este mes De febrero Que es el mes De la salud Masculina No, no existe Ninguna Ninguna fórmula Ninguna hierba Ni ningún medicamento Que nos pueda ayudar A evitar El cáncer De próstata Hay reportes De que Algunas comunidades Por ejemplo En Asia Hay reportes Que aquella gente Que consume regularmente Soya Disminuye el riesgo De tener próstata Crecida Y disminuye el riesgo De tener cáncer De próstata Es decir Cuando se comparó Dos grupos Uno que comió Mucha soya Y otro que comió Poca soya Encontraron que los que comían Mucha soya Tenían menos incidencia De enfermedades de próstata Que los que comían Poca soya Pero no los quitaba Por completo el riesgo Y ahora ya sabemos Nosotros que en la soya Hay dos proteínas La dadiceína Y la gemciceína Que son las que tienen Que ver con que se evite El cáncer de próstata Ok Pero para saber Si esas dos proteínas Que tiene la soya Me van a evitar O te van a evitar A ti Gilberto Que tengas un cáncer Tendríamos que hacerte Un estudio Para ver si tú tienes Las enzimas Que metabolicen Esas proteínas Estudio con el que No disponemos actualmente Entonces los dos Podemos sentarnos A comer soya diariamente Y a lo mejor Tú no tienes Un cáncer de próstata Resulta ser que tú Si tenías las enzimas Y aprovechaste Esas proteínas De la soya Y yo no la tengo Entonces es por eso Lo que es tan difícil De poder determinar Cómo una sola substancia Puede evitarnos Un cáncer Entonces está la evidencia De que hay menos riesgo Nada más No que se evita Por completo Lo que uno tiene que buscar Es tener menos riesgo Entonces se sabe En próstata en particular Se ha reportado Que la soya Se ha reportado El licopeno Del jitomate O más bien De los frutos rojos Sobre todo Jitomate y sandía Son los que más Tienen el licopeno Se ha hablado ya mucho También del revestrol Que tienen las uvas moradas Cuando las consumimos Con todo y semilla O el revestrol Que obtenemos A través del tanino De los vinos tintos Y aquí se habla Por ahí hay un estudio Canadiense En que Este médico Reportó Que la uva Que más taninos Tenía Y que más revestrol Tenía Es la uva De la clase Pinot Noir Entonces bueno Como una recomendación Para disminuir el riesgo Se habla también mucho Que el brócoli Tiene sustancias Que pueden disminuir El riesgo Se habla hoy día Del arándano Se habla de la granada Todo esto Son cosas que pueden Disminuir el riesgo Pero no lo van a evitar O sea Yo lo que tengo que hacer Es evitarme Poner en riesgo Así como ya no salgo Yo a medianoche Ya ando En ciertos rumbos De la ciudad A medianoche Para evitar Sufrir un Un acto delictivo Pues lo mismo Debe suceder con mi salud Debo de tratar De evitar Pero así Que me digan No es que ven Por favor aquí Al mercado De San Juan Y por eso Se me vino La palabra Hierba Santa Una Llevaba unas cáscaras Una corteza De un árbol Que se llamaba así Cáscara Santa Y entonces me dijo Que le habían dicho Que tomara eso Porque con eso Iba a controlársele Su diabetes Si Entonces yo por curiosidad Me metí a internet Y pues bueno La hierba santa Sirve para Que provoca La hierba santa Diarrea Y somnolencia Y nada tiene que ver Nada tiene que ver Ni con el azúcar Ni con la próstata Ni con ningún otro Entonces Hoy día que está La herramienta Peligrosa herramienta Porque tiene Los dos filos De la navaja Por un lado muy bueno Y por otro lado muy malo El doctor Gogol Que tenemos ahí Todos a la mano Este doctor Gogol De repente tiene Información acertada Pero de repente tiene Cualquiera podemos Escribir en el doctor Gogol Entonces yo puedo Escribir de arquitectura Y créanme que Todas las casas Que se construyen Se van a caer Si Y lo mismo pasa con medicina Y eso es otra cosa curiosa Porque la gente Para cosas de medicina Si va y recurre A un hierbero A un curandero O a un centro Donde venden Cualquier tipo de herbolaria Y para construir su casa No van y consultan A cualquier Claro Carpintero O albañil Que se anuncie En los postes de la ciudad O sea Ahí está la gran diferencia De lo que a veces Lo peligroso que es La salud es lo más importante Y se nos olvida esto Que es lo más importante Teniendo salud Tenemos todo Entonces tenemos que buscar Cuidar nuestra salud Y si ya tenemos Una enfermedad Pues el recurrir a hierbas Claro que tenemos la esperanza No descarto Que en algunas circunstancias Algunas alternativas Pueden funcionar Si Hay algunos casos Por ejemplo Yo conozco de casos De gente Que ha sido manejada Por un médico Que después de haber hecho Al estudiar medicina Alópata Estudió homeopatía Y da tratamientos Para algunos padecimientos Particularmente Yo he visto Algunos casos de asma Que los controlan Muy bien Un médico Alópata Que después hizo homeopatía Y ahora da tratamiento Homeopático Esto es muy diferente De la circunstancia A las hierbas Y a todos Sus inyecciones De cosas raras Y de untar Las cosas raras Que no tienen Ningún fundamento Científico Cuando estamos hablando Específicamente De la salud urinaria Llevar una dieta sana Llevar Tomar tus líquidos Adecuados No tomar en exceso Tampoco tomar en corto Todo eso Es Yo recuerdo Que aquí una vez Nos decías Una de las mejores medidas Para evitar El daño En la próstata Era que si tienes Ganas de hacer pipí Bellas pipí No te detengas Porque nos explicabas Que se regresaba La pipí Y se metía dentro Por la presión Del cierre Del esfínter A ver Platícanos un poquito Más de De lo que si está Demostrado Y que no No es de hierberos Si lo que si está Demostrado Y es un artículo Muy interesante Para quien esté Interesado Está el artículo Abierto en el internet Está en la revista Europea Urología Del año 2015 El artículo En agosto del 2015 El artículo es Inflamación y próstata Entonces este artículo De bastantes páginas Nos habla como Los procesos inflamatorios Son los que van a desencadenar Un crecimiento de la próstata Y van a desencadenar O pueden desencadenar Un cáncer de próstata Y como se va a inflamar Mi próstata Si yo tomo poca agua Mi orina va a estar Muy concentrada Y la próstata Que es un órgano Que está localizado Por debajo De la vejiga Y que forma parte Del conducto Por donde pasa la orina El drenaje De sus glándulas Las secreciones De la próstata Tenga un problema Inflamatorio Que puede conducir A un crecimiento O a un cáncer De la próstata ¿Cómo tengo que saber Que estoy tomando La cantidad de agua Suficiente en el día? Pues mi orina Tiene que estar clarita La tengo que ver Un color pajita Un amarillo Muy descolorido Si el amarillo Está más intenso En nuestra orina Está concentrada Y esto puede favorecer problemas Lo segundo es Nosotros Para el varón En particular Tiene dos controles De la orina El primero Es el cuello De la vejiga Que normalmente Está cerrado Para impedir Que se salga la orina Y el segundo Es el esfínter externo El esfínter externo Es como una llavecita La cual controlamos Voluntariamente Y que está después De la próstata Es decir Pasa el cuello De la vejiga Hasta la próstata La uretra prostática Y adelantito Está esta llave Esta llave Yo la controlo Es la llave Que yo refuerzo Cuando empiezo A balotear mis piernas Porque tengo ganas De orinar Cuando yo tengo Muchas ganas de orinar La orina ya se salió De la vejiga El cuello De la vejiga Se abrió Yo cerré el esfínter Entonces la orina Queda en la uretra prostática Y se puede meter A través de esos canalículos A la próstata Nuestra orina Y esto la puede inflamar Y no nomás También ahí Cerquititas de la llave Está el canal Donde drenan Nuestros conductos Que vienen del testículo Entonces cuántos casos Conocemos de gente Que se aguantó mucho Las ganas de orinar Y después de eso Termina con un testículo Muy inflamado Con una infección Debido al reflujo Que hubo de orina De ahí De esa zona De la uretra prostática Hacia el testículo Qué les parece Qué interesante Pero tenemos que irnos Al bisturizazo Vámonos al bisturizazo Hoy es día de decisiones médicas Participa Una buena salud Una buena salud es un deber Para ti mismo Sigamos escuchando Quiero vivir En el 1040 Radio Mujer Ya no veo más Ay chupa rosa Qué voy a hacer Para vivir Tan lejos de ti Si siempre vuelves Y revuelas por aquí Ay chupa rosa Qué voy a hacer Para vivir Tan lejos de ti Si siempre vuelves Y revuelas por aquí Te me apareces En el arte musical Tatuajes Fotografías Pintura Mural En sitios Donde nunca Me iba a imaginar Papel Moneda Ropa Y máquinas De apostar Luces De navidad Carne De identidad Me doy la vuelta Y nunca Estás En el mismo Lugar Si me pongo Ya estamos aquí de regreso En este es su programa Quiero vivir Hay mucha participación Buenos y bendecidos días Felicidades al programa Y a los doctores Yo como médico En este caso No haría nada Pues la paciente Se le dijo a tiempo Y no entendió Desgraciadamente A veces tomamos Decisiones equivocadas Quiero participar Por el check up Del laboratorio Soy Diana Palencia Mil gracias Saludos Yo apoyaría A la paciente Para demandar Participo a nombre De Angelina Alvarado Me dio gusto Escuchar su receta Ayer al mediodía Espero que se haya Entendido mi receta Del caldo de salmón Hola Yo le dijera Que a estas alturas Ni el dios Huitzilopochtli La salvaría A estas alturas Claro Ni Huitzilopochtli Ni Tesozomoc Ni Ni nadie Pues es que O sea Recuerden ustedes Que todo lo que Es la medicina Lópata Que a veces Es muy criticada Tiene una gran ventaja Y yo siempre Les he dicho aquí La medicina Que yo practico La medicina Científica Tiene una gran ventaja Comparado Con todas Las demás disciplinas Yo si te digo Los efectos secundarios Y tu resultado Esa es la gran diferencia En donde conoces Perfectamente Oiga Este medicamento Me va a servir Mira te sirve En el 78% De los casos Ojalá que tu seas Dentro de ese 78% Y si no Pues no Hay que ver otras alternativas Pero yo te los digo Desde antes Y esta medicina Científica Ha pasado Los rigores De estudios Multicéntricos En donde se estudian Primero personas sanas Luego personas enfermas Y luego a unos Si se les da Y otros no Y se ven los resultados Para poder llegar Hacia ti Me gustaría Que nos comenten Comentaras algo Acerca de De todo lo que Implica Estos medicamentos Que te llegan Ya Ahora si en un pomito Con una dosificación Y todo lo que Tiene que pasar Un laboratorio Para que puedan Llegar al consumidor Por ejemplo Para encontrar un medicamento Que redujera el tamaño De la próstata Hoy día tenemos El mercado 2 Finasteride Y dutasteride Se estudiaron cerca O sea Para cualquier medicamento Se estudian alrededor En el laboratorio Aparecen alrededor De mil moléculas De esas mil moléculas Llegan al mercado Una Esto significa Para la industria Farmacéutica Que desarrolló la molécula Alrededor de Cien millones De dólares Eso es lo que cuesta Es decir Yo encuentro Que tiene Esta hierba O esta sustancia Que yo elaboré En el laboratorio Sirve para quitar El dolor de cabeza Bueno pues ahora Lo tengo como tú bien dijiste Darlo en personas sanas A ver que efecto Tiene esta droga En personas sanas Y luego paso La siguiente fase Que es utilizar En el grupo pequeño De personas Que tienen dolor de cabeza A ver sus resultados Y luego paso La tercera fase A algunas personas Le doy la medicina nueva Y otras le doy O pastillas de nada O pastillas de una Medicina ya conocida Que sabemos su efecto Y al final de cuentas Ya sale al mercado Entonces es un proceso Que lleva aproximadamente Entre 5 y 10 años Que cuesta 100 millones de dólares Y que de cada Mil moléculas Una llega al mercado Es decir Un proceso Muy laborioso Por ahí Esta es la parte Importante Porque entraremos A otro tópico De mucha discusión Entre muchas gentes Es los medicamentos Genéricos y similares ¿Sí? Donde cuando un laboratorio De marca Que saca a la venta Un producto Que hoy día Se nos hace caro Hay que tomar en cuenta Que esto que pagamos Nosotros Es lo que está ayudando A que se continúe La investigación Que no para la investigación Si nosotros volteamos A ver ahorita Que investigación Se encuentra ahorita Parada Porque ya no sabemos Para donde caminar Porque ya no se sabe Donde buscar No tenemos investigación En antibióticos Es decir El abuso Que hemos hecho Y vamos una vez más A la recomendación Del vecino De la comadre El abuso Que hemos hecho En el uso De los antibióticos Que para un simple dolor De garganta Para un cuadro gripal De dos días Para una evacuación De reica Tómate una ciprofloxacina Tómate una ampicilina Tómate un lincocin Inyéctate esto O sea Estamos utilizando Los antibióticos En una manera Tan desordenada Que hoy las bacterias Ya aprendieron A defenderse De ese antibiótico Entonces hoy día Los antibióticos Que tenemos en el mercado En algunos casos Ya no matan A las bacterias Que nos están provocando Las infecciones En vías urinarias Tenemos ya un grave problema La gente Que porque tiene Una sonda puesta O sea Tiene que estar poniendo Una sonda Ya se hizo resistente A todos los antibióticos Ya no tenemos que darle Y no hay investigación Al respecto Porque no se han encontrado Nuevos antibióticos Y porque se necesita Mucho recurso económico Para encontrar Nuevos antibióticos Entonces Una vez más Aún Si estamos haciendo A lo largo del programa La recomendación De no acudir A procedimientos O a tratamientos No científicamente avalados Tampoco la recomendación De tómate tal pastilla Para el dolor de cabeza O tómate tal antibiótico Para lo que tienes Hay que documentar Que de veras está la infección Y cuando estoy utilizando El antibiótico Si yo ya documenté Que tú traes Una infección urinaria Ok El antibiótico Te lo tengo que dar Como es una infección No complicada A lo mejor Te lo dejo tres días Pero si es una infección urinaria Complicada Siete días Doctor ya tengo dos días Ya me siento muy bien Sí Pero si no completamos Los siete días Vamos a favorecer Que la bacteria Aprenda de defenderse El antibiótico Entonces Muy importante El poder El tener este conocimiento De lo que El esfuerzo Que significa Para la investigación El tener un medicamento Que funcione Para tal o cual enfermedad Cuando nosotros Estamos hablando De este tipo De investigaciones Cuando estamos hablando De cómo llega Un producto de estos Ténganlo por seguro Que las personas Que están desarrollando esto Es como La elite De los científicos O sea Muy diferente A los médicos Que estamos en batalla A nosotros Si a mí me preguntan Oiga Usted hizo investigación Por la loperamida Pues no Otros le hicieron Vas al congreso Te enseñan primero Los estudios Y luego dices No, si funciona Y entonces Empiezan las recomendaciones De los expertos A nivel mundial En donde tenemos Guías de diagnóstico Y tratamiento Para poder ofrecerlas A los pacientes Y esto Es de lo que hablaba El doctor Arturo Cuando dice Oye Gilberto ¿Sigues estudiando? Pues sí Porque si no Te pierdes De los nuevos conocimientos Que están surgiendo Día tras día Día tras día Sí, sí Esto es completamente cierto Y esta investigación Es muy rigurosa La gente Podría pensar La gente Cuando le invitas A un estudio De investigación También nos sobra Quien le diga Es que vas a ser Conejillo de indias Pues sí Básicamente Si lo queremos Tomar a rajatabla Eso sería Pero el esfuerzo Que se hace Para poder investigar Si un medicamento Funciona o no Para tal enfermedad Conlleva una disciplina De investigación Muy estricta Justo ahorita En la mañana Yo vengo Del consultorio Vimos a dos pacientes Que estamos poniendo En un protocolo De tratamiento nuevo Para pacientes Que tienen daño De su columna De su vejiga Debido a un traumatismo Lumbar Y recibíamos Un correo electrónico De otro protocolo Que tenemos Para cáncer de vejiga Donde el patrocinador Nos decía Que debido A que algunas cosas Que se tienen que llevar En tiempo y forma Van a venir Hacernos una auditoría Para ver si podemos Continuar con ese protocolo O no Es decir Tú ves al paciente Y tienes 24 horas Para la información Subirla a la página De internet En el formato Que ellos te proporcionan Entonces Son nuestros Estrictos controles De calidad Estrictos tiempos Que A que se debe esto A que no mientas A que la información Que se vierta Que sea cada día Más veraz Para que al final De cuentas Cuando el producto Llegue al mercado Pues sea un producto Bien estudiado Y cuando muestres Esta información científica A tus colegas Pues bueno Estos colegas tuyos Tengan de veras La certeza De que el estudio Se realizó Con la pureza De investigación Que se tiene que hacer Que padre Que interesante Todo esto A mi me da mucho gusto Porque finalmente La seguridad Para los pacientes Ana Rosa Ramos Testificaría Demandaría Y todo lo que se pueda María del Carmen Participa Yo me haría Los exámenes Ángela Méndez Gustavo Cuellar Participa José Ángel Zaragoza Saludos a ambos doctores Que sirva de experiencia No hacerle caso A la vecina O a la comadre Porque con la salud No se juega La ética profesional Nos limita Y también nos puede salvar Ana Rosa Valdés Vadilla Yo nunca iría A ese tipo de tratamientos Porque son una estafa José Arturo García Cévez Particermeño Participa Jesús Castellanos Participa Mi esposo Hizo estudios Donde salió Su próstata inflamada Le dieron medicina Para prevenir un cáncer Tiene 72 años Ana Probablemente Aquí sea De estos mismos medicamentos Que mencioné Finasterida Y Dutasterida Han encontrado En estudios formalmente realizados Que se reduce el riesgo Hasta en un 25% De tener cáncer de próstata Probablemente sea lo que le dieron Con la ventaja Que esos medicamentos Reducen también El tamaño de la próstata Y permiten que el paciente Orine de una mejor manera Fabián Flores Participa Isabel González No acudiría a la alternativa Graciela Muñoz La energía La deposito en curarme La demanda No la hago porque fue mi decisión Meterme en eso Demandaría al supuesto doctor Dice María Rosales Carmen Ullo Participa Jesús Antonio Muñoz Cuellar Participa Diana Valencia Participa Valeria de Jesús Participa Antonio Villanueva Rocío Galavés Carolina Cárdenas Zenón Vidaurri Marisela Gallardo Margarita Mendoza Yo haría todo lo posible Por curarlas Ramón Ríos Zamora Yo ayudaría a la persona Para que demande Participa Adela Benavides Participa Rocío Ábalos Participa Patricia Soto No demandaría Pues nadie La llevó ahí Además las autoridades No hacen nada No hay legislación Para eso Armando Franco Participa Alicia Martínez Es muy delicado Poner la salud En manos de gente Inexperta Así es Bueno vamos a ver Quien se lleva Estos super checkups Uno a través de la línea Del whatsapp Aquí está ya la mano santa Y Quien se lo lleva Es Armando Franco Y otro A través de la línea telefónica Irma Hernández González Que pasen a Avenida Mariano Otero 3405 De 10 a 3 de la tarde Y de 4 a 6 O los sábados De 12 a 2 de la tarde Con una Copia de su identificación Y tiene una validez De una semana Para que por favor Lo aprovechen Es en la sucursal Chopo Care De justo Sierra 2350 Donde les van a ser Válido Estos dos Super checkups Los básicos De laboratorios Chopo Doctor Arturo Tu teléfono Donde te podemos contactar Estoy en el hospital General de Occidente Y en el consultorio El teléfono es el 35879090 35879090 Karen Reprogramamos Cirugía de cáncer De próstata Si Que se nos desvió Un poquito el tema Pero creo que fue Muy provechoso Como una alerta sanitaria De que estos casos Existen Finalmente la paciente Este no se pudo hacer Ninguna demanda Pues el médico dijo Yo te doy un certificado De como llego Y como la veo ahorita Y tú con eso Puedes hacer lo que desees Pero finalmente no Y finalmente la paciente Falleció como a los tres meses El tiempo se nos fue rapidísimo No me queda más que decir Gracias Arturo Por venir aquí con nosotros Gracias por la invitación Gilberto Y feliz día a todos Feliz día Disfrútenlo Y recuerda Si tu médico no cree en Dios Cambia de médico Yo soy Gilberto Priego Nos escuchamos mañana Que Dios te bendiga